¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! El limón es una de las frutas más útiles tanto dentro como fuera de la cocina. Al ser un cítrico, cuenta con múltiples propiedades con las que somos beneficiados al consumirlo. También puede ser útil en la medicina o para la belleza, por lo que resulta importante conocer sus múltiples utilidades. Acción medicinal. Esta fruta tiene una acción antiséptica, depurativa, digestiva, inmunoestimulante, diurética, hipoglucemiante, antibiótica y espectorante. Desde tiempos antiguos, el limón es utilizado para aliviar dolencias digestivas y respiratorias. En caso de tos, catarro, resfrío, amigdalitis o bronquitis, un solo jugo de limón actúa mejorando el estado del enfermo, activa las defensas del cuerpo y además combate las bacterias que causan dichas infecciones. Para la digestión, por ejemplo, el limón realiza el trabajo de estimular la secreción de jugos biliares. Es conveniente su consumo para problemas gastrointestinales. Se debe añadir un chorrito de jugo natural o bien rallar un poco de piel y agregar a la comida. Otra opción es preparar un té de manzanilla y agregarle un chorro de jugo de limón. Antiacné. Por su poder astringente, el limón frena la producción excesiva de grasa que ocasiona granos de acné. Su aplicación externa limpia en profundidad los poros y para el crecimiento de bacterias. Se recomienda mezclar con gel de aloe vera y no exponerse al sol. Aclara manchas. Los ácidos naturales que contiene el jugo de limón son agentes aclarantes que disminuyen las pigmentaciones oscuras que se forman en varias áreas del rostro o del cuerpo. Una mezcla para tratamiento es, por ejemplo, con bicarbonato de sodio. Lo importante es no exponerse al sol sin bloqueador solar. El limón es muy utilizado en las dietas con diferentes comidas debido a que su valor calórico es muy bajo. 22 calorías por cada 100 gramos. Su contenido es mayoritariamente agua, cerca del 90%. Posee además cantidades interesantes de ácidos orgánicos como ácido cítrico, otro potente antioxidante. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!